hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a este su canal chabolina flor de tabasco muy buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que usted nos vea este es un vídeo especial como lo pueden ver pues después de haber subido ese vídeo donde yo mostré realmente lo poco que vamos avanzando aquí en nuestro próximo hogar pues subieron comentarios la verdad como yo lo mencioné quiero también que la gente deje comentarios constructivos más que nada positivos porque yo ese mero todo lo bueno a mí me va sirviendo y por un lado lo malo lo vamos dejando y pues si hubo muchas observaciones y créanme que tomé mucho 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 de sus comentarios para bien y es por eso que este vídeo especial se trata que vamos a hacer unos detalles aquí en la construcción de la casa no digamos que qué producto que miles de detalles pero son algunos para empezar vamos a hacer el primer detalle aquí como muchos dicen no hay ventilación es correcto chicas es correcto y agradezco también por esa observación pues ahorita seguimos con esto ya saben que esto es lo del cuarto el cuarto nada más tiene una ventana esta es la única ventana de ventilación allá el baño y tiene igual su respiradero como les vuelvo a repetir ya este es el cuarto el cuarto pues ya tiene más que nada su baño adentro aquí ya está en línea ya es ganancia ahora lo que vamos pues sabemos que esta es la sala y lo de la sala pues ya tenemos el comedor entonces pues no es respiración entonces optamos por abrir una ventana aquí en medio del mismo tamaño de la que hay en el cuarto y otro dato muy importante que me gustó es que me dijeron bueno chabuelín tú que a ti te gusta grabar vídeos de cocina y más que nada ocupa un buen espacio por tus trastes esto que lo otro necesitas ampliar te y qué bueno que me dieron esa me me dieron esa luz verde yo dije tienen razón dice en comentario porque no ocupas dice del corredor de la parte de atrás la mitad dice y ya conviertes lo que es aquí tu cocina ciertamente aquí se va a remodelar de muchas demoliciones se va medio tirar esto de aquí chicas esto de aquí se va a cerrar se va a convertir en la cocina ciertamente todo esto desde aquí cocina 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 topamos cocina 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 topamos cocina 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 de este lado va a quedar la puerta para salir aquí al patio aquí miren aquí donde tengo el pie aquí donde estoy yo prácticamente este espacio va a ser la puerta todo este cajón va a ser la cocina en este pedazo aquí va a quedar la tabla de lo que es este desayunador el desayunador que no se ocupa bueno comemos en la como se llama en el comedor y de este lado va a quedar una tabla corrida con el fregadero y continúa la tabla y ya queda un buen despacio yo lo digo porque pues tenemos el refrigerador y el neverón congelador y pues ya tenemos como movernos y pues yo la verdad agradecer y miren otro dato muy bueno gracias por también abrirme el coco como aquí ya está el drenaje aquí ya está el drenaje aquí como les dije va al fregadero nada más se saca lo que es la conexión y ahí se pone y no pasa nada como les repito chicas les había yo comentado en el vídeo anterior que nos habían quedado algunos materiales pues la verdad yo lo hago para que no se me echen a perder el cemento se endura una vez duro no sirve y otra pues yo también aquí no lo tengo en la casa el detalle está que yo aquí todavía no vivo y pues claro mi vecina es la verdad en todo el esplendor muy accesible muy buena onda pero pues igual ella siento que pues aunque no me diga nada pues necesita su espacio ella me ha hecho el favor de guardarme lo que es el el cemento también me ha hecho el favor de guardarme unos tubos que guarda de pvc me ha hecho el favor de guardar alambre esclavos varias cosas que ocupado aquí chicas en el trayecto de lo que hemos construido y pues la verdad nos sobró algunos blogs nos sobró algunos cemento nos sobró este como que se llama gabriel algunos tubos ahorita se los vamos a mostrar entonces de hecho lo que sí entonces lo que sí no esté hizo falta que por ahí vemos regado es grava pero hoy no la no nos la entregaron ahorita arena hay aquí nada más que está todo regado porque se me tengo unos perros aquí se levanta todo dice y se aprovecha y ahí está chica ahí está la arena y más que nada aquí están los blogs de pexil por este otro lado miren aquí este blog de pexil del 10 ya ella como se amplían las cosas para cuando la mandan a comprar verdad para me dice él como es que se llama el pvc de tantos metros de tantas pulgadas dice o el codo de ello que se de pvc de de 3 por 90 y así al pegamento no lo hemos traído de abril que van a ocupar este para lo de la conexión del fregadero de este lado miren chicas bueno vamos a entrar por la casa de la vecina que ya nos autorizó y nos dio el peguín y ya se me quebró la puerta de la puerta el portón eléctrico de ese cuando el botoncito vayan compartiendo el vídeo chicas no finjan para que llegue a más personas ya saben bienvenidos todos a a este canal y pues aquí entramos lo que es lo que está aconteciendo en el momento aquí vive nuestra vecina ya nos dijo que pasara y todo esto miren aquí hay material son varillas y castillos estas son varillas y castillos que se van a ocupar para cerrar el cajón de lo que va a ser la famosísima cocina integral con la mesa en medio tipo isla así como en los estados unidos por acá tenemos otros tubos que sobraron cuando se metió el drenaje grande y les vuelvo a repetir ahorita les muestro más de lo que tenemos aquí continuamos van a decir ay que bruta ponganle cero a la chavalín no chica me confundí esto de acá son los las cadenas cadenas pero yo le digo ya castillo es cuando ya está hecho verdad cadenas estos son cadenas lo de al lado son las varillas y el pvc por acá tengo guardada mi carreta como le dije yo a la vecina si la van a ocupar no hay ningún problema que la usen aquí está la carreta miren esta carreta tengo dos tengo una nueva en la casa esta me las he ganado no ganado sino te las dan como incentivo por pagar el predial allá en el ayuntamiento de comalcalco y que más les iba yo a mostrar al cemento por acá tengo el cemento guardado miren de este lado son 12 digo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 acá está lo que les digo chicas no les miento este es el alambre recocido que tenemos guardado también para el uso del material los codos de cuánto es de 2 pulgadas pero 3 el chiste está que son codos de pvc que se van a estar y los clavos miren para concreto y madera como les repito esto es aquí en casa de la vecina que me hace el favor pues de guardarme las cosas aquí lo cual agradezco miren su fogoncito que bonito y de este lado pues está nuestro terreno repito doy las gracias a la vecina pues por hacernos ese favor como les repito yo igual quiero pues ajustar los detalles lo más antes posible pues para no estar dando tanta lata como repito es también su espacio a lo mejor ella creo que ahí es donde guarda su leña también no me quiero que aconchar de que pues me va a estar guardando cada rato claro como les vuelvo a repetir así de vez en cuando este le puedo estar pidiendo el favor a lo mismo que yo le dije que cuando guste también le puedo hacer un favor si quieren poner algo allá adelante no pasa nada y este pues sí chicas les repito agradezco al público al tubo me faltó mostrarlo ve que bueno que me lo recorda gracias ya me estaba olvidando gracias este me estaba olvidando este es el que va este es de 3 pulgadas o de 2 pulgadas dijera la muda el chiste está que este es el pedacito que se va a ocupar del del fregadero del lavabo que va a ver en la cocina a la conexión del drenaje y listo dijera fue pero esto donde lo puedo poner acá con los otros verdad andale andale para que no ande todo por donde quiera andale 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 y 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 volvimos a dejar el mismo ancho de la puerta y esto aquí donde es la cocina era el corredor completo mire ya la mitad ahora de allá para acá producción y aquí acá se ve aquí me voy a poder pues ya saben que esto es pues lo hacemos con mucha emoción con mucha alegría porque sabemos que es para nosotros mismos nuestro mismo beneficio propio nuestro bienestar y pues como les quiero decir este también yo reconozco el sacrificio que hace mucha gente que trabaja a diario y lucha esas personas que saben que es ganarse su salario su sueldo diario con esfuerzo y sudor yo reconozco que tal vez lo mío es de una manera más fácil por la red social de youtube que me está apoyando pero igual si no aprovecho esta esta oportunidad siento que no se me va a volver a presentar otra ocasión por lo mismo yo en vez de derrocharlo mejor lo invierto aquí que es para beneficio mío y de toda mi familia ya saben chicas reconozco también el trabajo de todas las personas tanto profesionales o cualquier oficio carpintero este soldador maestro este policía este doctor albañil pues cada quien gana su dinero verdad con mucho esfuerzo y sacrificio y pues también sabemos que en la realidad en la actualidad la vida es muy dura pero todo se puede con esfuerzo y dedicación muchas gracias a todos y esto es otro segundo avance de lo que es nuestra casa ya tenemos por lo que es el cuarto con su baño ya tenemos esta área principal y lo importante la cocina les repito esto es con material que nos había sobrado de la primera ocasión que se había avanzado el cajonón de la casa entonces nosotros aprovechamos nada más a comprar algo de grava y algunas cosas que hacían falta porque incluso ya se le puso en el drenaje al fregadero miren también ya se conectó de una vez dije dos pájaros de un tiro pues teníamos otra intención la llave esto como era aquí el corredor de atrás supuestamente aquí era donde íbamos a lavar batea y todo por eso había dejado yo la llave de agua de aquí pública entonces pues se tiene que quitar la llave y ni modo pues tenemos que mover para allá pero primero dios todo salga bien y hay que seguir reuniendo 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 de aquí no sé hasta cuando le vaya yo a echar otro tirón pero pues todo se puede y más que nada a seguir luchando por nuestro sueño espero les haya gustado este videito algo sencillo no es para presumir simplemente es para mostrar un poquito de los logros que pues la verdad en en poco tiempo hemos adquirido gracias de corazón no se les olvide compartir el vídeo muchas gracias ya saben suscríbanse a nuestro canal de youtube chabolina flor de tabasco órale pues amistades que nunca les falte un plato de comida en su mesa luchen por sus sueños porque todo se cumple en esta vida órale pues amistades nos vemos riquitiqui salud con permán besos y ya saben me encantó la cocina ya verán que más adelante cuando vengan a ver ya la vamos a forrar o no sé dependiendo si nos sigue yendo bien porque esto es como una ruleta son subida y bajada pero les repito todo se puede teniendo fe y a seguir luchando por lo que queremos cuídense mucho amistades nos vemos en la próxima adiós compartan el vídeo no fin a que tacaita 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 besos